¡Suscríbete al canal! Al final me han adelantado ahí Balmor y Alan, y le he tocado ahí a Alan, al final le he pedido perdón, le he tocado ahí en la última vuelta. Así que vamos a ir ahora aquí a la segunda oportunidad, y que hay 30 registrados a i7, el soft ya ha salido, ya no creo que haya ese soft tan grande, pero bueno, vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y divertirnos al fin y al cabo. Lo que pasa es que nos ponemos unos objetivos ahí grandes y al final, cuando tienes el caramelo en la mano justo lo van a coger y te lo quitan, pues es una pena. Así que nada, voy a me espotear a mi amigo Gonzalo, porque Javi no sé dónde para, pero bueno, bien a gustito con Gonzalo que me ha espoteado antes, genial. Así que nada, vamos ahí. Gonzalo, ya está, ya estoy por aquí. Venga. Paso la carrera. Vale, Gonzalo. Ah, vale, vale, ya está, ya. Ok, voy a pasar a las gafas. He corrido otra. Buah, voy a morar. Bueno, poco registrados, tío, 30 ahora mismo. Conviene, a lo mejor mañana ha pasado a las 2, puede haber mucha gente. Que si te conviene correr la hora. Sí, sí, claro, claro, porque no va a haber en toda la semana ya. El Super Soft, básicamente, bueno, ya has visto tú las pasadas de Season, tío, marca lo que va a pasar en la semana, prácticamente. O sea, si el día del Super Soft hay 55 o 60 registrados, sabes que es el Super Soft. Eso pasó en Motegui. El primer día, ¿te acuerdas? Saqué los puntos porque gané. Y luego ya el resto de la semana me olvidé y me despreocupé porque ya podía... Ya podía... Pero seguramente. Dime, dime. ¿Estáis en directo? Sí, Javi, pero bueno, es igual. Ah, no, no sabía si estabais en directo, ¿no? Cuando eso haces toc-toc. Bueno, toc-toc. Se puede, se puede, adelante, adelante. Vas a correr ahora, ¿no? Sí, tío, a ver, nos vamos a quedar más huevos. Vale, vale. Bueno, ¿no crees que a lo mejor mañana a las 2 hay más soft que a las 4? Pero sabes también qué pasa, tío. ¿Qué tal la idea de apuntaos? Que no me da la vida. No tengo esta semana para hacerlo. ¿Tú vas a correr, Gonzalo? No, no, no. ¿Y qué tal la idea de apuntaos, Niki? 31 ahora mismo. Hostia, esta semana no va a ser Michigan, ¿eh? Una pena, tío. Tenía ritmo, estaba conduciendo perfecto, tío. O sea, muy fino. De hecho, yo creo que es de las cargas que mejor he conducido, tío. De conducir, ¿eh? He llegado tarde. Al final, una pena. Y cuando he llegado quedaban 20 y pico vueltas. Y he visto que Brofi iba... Sí, Brofi iba muy bien, iba en otro mundo. Y que ibas tú pegado a Oque. Sí, yo iba muy bien, tío. Y era un... Y digo, bueno... Un stint de 60 y pico vueltas, ¿eh? Sí, sí, luego lo he leído. Y digo, bueno, yo creo que Niki iba a acabar tercero aquí. Y yo creo que el problema es cuando ha empezado en la rueda. Y luego también fue cuando le he defendido por el interior. Ahí me equivocado. Sí, pero cuando te ha pasado algo, yo creo que la posición de Balmore también... O sea, que te pasara lo dabas por bueno. Ha sido el problema con Alan, que te ha defendido más. Joder, porque ya me tocaba los huevos, tío. De perder tus posiciones en la última hora de las dos vueltas. He estado en el chat ahora de Terry. Estaban preguntando que qué te había pasado. Pues eso, que me he quedado sin ritmo, tío. Sí, estaba Brophy y estaba más gente. Sí, sí. Y bueno, nada, digo, es que... Que le ha pasado Balmore, luego se ha definido con Alan y le ha dado un toque sin querer. Sí, bueno, no pasa nada. Yo le he pedido perdón, le he escrito y tal. Sí, 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 sí. No, no, pero muy buen rollo con ellos. Está hablando con Brophy, que es mi ídolo. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Se lo he dicho? Se lo he dicho, digo, yo hice un kilómetro autógrafo. Así de coña. Y dice, ¿qué cojones dices? Digo, no, joder, digo, tendrías que... Se lo estaba diciendo a Terry, digo, tendrías que ver las discusiones que tenemos en español y quién es mejor, si Brandon Trost, Goke, tú. Y me dice, definitivamente yo no. Y dice Brophy, es un humilde. ¡Un humilde! Un humilde. Es un humilde, es un humilde. Y le digo a Brophy, digo, hombre, yo siempre voto por ti, pero porque me gusta que eres muy limpio. Digo, creo que Goke y Trost son más agresivos. Dice, ese punto de agresividad que tienen es el que les hace estar siempre delante de mí. Espera, espera, que tenemos para llenar a las gafas, tío. Pero estos tíos se saben ya los circuitos porque, por ejemplo, Madi... Espera, espera, yo no te digo... ¿El qué, tío? Que es lo que decimos muchas veces, la de años que llevarán corriendo, ¿eh? Porque, o sea... Sí, pero bueno, luego ellos a nosotros también nos ven de esa forma, tío. Yo cuando hablo con gente... Sí, 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 con mucho respeto porque me han preguntado todos. ¿Y a Oscar qué le ha pasado? Claro, que iba a tercero, iba a perder. Perfecto, y de repente le tenías que haber dicho... A falta de dos vueltas que ha pinchado la rueda, me cago en ti. Joder, tío, me he quedado ahí sin ruedas, macho, totalmente. Jason me ha dicho que es más pobre. Decía Jason, dice, yo voy mejor, pero en algunos... Por ejemplo, dice, la próxima semana, dice, es Chicago Land, dice, tengo una relación muy complicada con la salida de la 2. Ha dicho, dice, nos queremos y nos odiamos. Ya, es que Brofi, si se la saca estas cuatro semanas, me quita también el puesto, ¿eh? Lo hemos estado calculando. Si hace ciento y pico, doscientos esta semana... Puede hacerlos. Pero bueno, lo que tienes que hacer es sumar, tú. Ya, pero he sumado una mierda, Javi, tío. He sumado... No, no, si es que... Seis puntos he sumado. Si yo creo que el tema es ese, cuando te ha pasado al mor, yo creo que el cuarto también te valía. Es que vayas, decías, es que el quinto ya no. A ver, tío, lo que me... Ya era coraje, tío, es decir, 118 vueltas tercero. Me vais a quitar dos posiciones en dos vueltas. Es lo que me ha... Me ha... Ahí va, mira, está por aquí tincho. Joder, me ha hecho el interior y me voy a dormir y te... Sí, claro, siempre repetimos en... Bueno, siempre, bueno, casi siempre. Repetimos casi siempre. Si has sacado los puntos, porque la segunda ya haces de tocarte los huevos. O sea, for fun total. Y si no has sacado los puntos, porque no te quedan más huevos. Pero esta gente del top split con la que competimos... No sé quién decía un día de que los iberianos son unos guarrotos. Yo estoy convencido. Para nada. Cuanta más gente venga, pues va a haber más de todo, tío. Habrá iberianos... No, no, pero el concepto que tiene Terry, Jason, Goke, de nosotros, no tiene absolutamente nada que ver. Que tienen de los brasileños, eh. Hombre, nosotros, tío, yo es que yo... O sea, en el momento que... A mí, nosotros, tío, ninguno de nosotros somos sucios en vista. No, no, mucho respeto. Mira, de hecho, de hecho, fíjate. Lo primero que me ha preguntado Jason, dice... Porque le he dicho, se le ha pegado... Digo, Nicky ha tenido un golpe en la última vuelta con Alan. Dice, claro, se lo ha llevado Alan. Digo, no, no. Digo, ha sido Nicky que se ha llevado Alan sin querer. O sea, pero lo primero que me ha dicho es que se le ha llevado Alan. Sí, no, le he escrito ahora. A ver, que es que el golpe... Yo pensaba que había sido más bestia, eh. Pero fue... No, es por un puto. Es un milímetro. Un puto milímetro, tío. Es un milímetro. Y caña que acaba un sexto al final. Y llega a sumar seis puntos. Que casi que luego, cuando lo pienso... A ver, que a mí, tío, el hundimiento y el mosqueo me duran 15 minutos, tío. Lo sé, son 15 minutos, pero 15 minutos que son míos y que son... Es que soy así, tío. Ya está. Luego, ahora, pues viéndolo... Digo, tío, pues mira, es un mago. A ver, que tenía el caramelo en la mano y me lo han quitado a la salida del cole, pues sí. Pero bueno, ¿qué me van a hacer? Joder, es que... Era finiquitar la season. Así, claro. No, es que finiquitabas la season, eh. Sí, sí, sí. Y el segundo lo aseguraba, eh. Porque ya podía hacer Brofi 200 o lo que sea, que ahí ya estaba arreglado. Pero bueno. Sí. Y de hecho ya estaba diciendo Brofi que a Chicagoland se le da mal. Sí, pero bueno, se le da mal, pero puede llegar la carrerita y que se le dé bien, eh. Pero bueno. Vamos a carrera. A ver, aquí ahora, si llega a 3.000, pues de milagro. A ver, a lo mejor es sorpresa, eh. No, había 40 y pico, Javi. De hecho va a haber dos splits. Ah, y la pena es que no haya tres. Claro, claro. O es que para tres no lleva ni de coña. Para tres yo creo que es que no ha salido ni antes, eh, Javi. ¿Cuántos coches se ha metido antes? Eh, 20 y muchos, eh. O sea, había muchísimos. Pero claro, eh, eh, vienen todos. ¿Me entiendes, Javi? Aunque salgan dos. 21. Claro, pero vienen 21, que el último tiene 3.000 de IR, ¿sabes? Claro. Claro. Eso es como la... No es el número, sino el IR que tenga ese número. Joder, eso es como la... El otro día que digo yo, es que es el número uno, es el número dos, es que decías tú ya. Ah, mira, dice Tincho que sí, que el de antes eran tres splits. Ah, pues mira, no lo sabía. Tincho, ¿quién es? Que ahora que no caigo. Pues yo tampoco. Mira, soy coche número cuatro, olvídate. Dos, novecientos, mil. Y eso se entran ahí en un... No, mira, entró un tercero. Dos mil ochocientos veinticuatro. Bueno, tampoco está tan mal, eh, para atacar a la gente que hay. Tienes que ganar. Sí. Lo que pasa es que aquí, a ver... No hay ninguno... Mira, no está Goke. No está Brophy. No está Holyfield. Brophy está... No está casi ninguno. Brophy está spoteando a Terriker. Vale, pero no está casi ninguno, eh. No, mira, además ha entrado gente que... Mira, JB Brophy ya está más bajo de cierre. Pero está Walter Macías, está Bruno Tassone. Está Estivo, que seguramente... Ah, sí, mira, está Estivo. Escuta, pues, carrerita para... A la misma cual y que antes... Sí, sí. Y el ritmo y... ¿Qué cual hiciste antes? Segundo. No sé. Es que es fundamental, eh. Es que me dice, esto es una cual y de mierda, y entonces doy a Results y digo, bueno, tranqui, de momento está segundo. Y ahí se ha quedado. Segundo, segundo y ahí se quedó. Sí, sí, es que aquí es muy jodido al andar, eh. Sí, el jodido al andar, tío. Pero bueno, oiga, a disfrutarlo, tío. Es que yo también, tío, me lo tomo esto como si fuese la final de la Intertoto, tío. No, de la Intertoto te la soplaría. Por lo menos soy consciente, tío. Y por eso luego puedo... Por eso tengo la suerte que luego sí que puedo relativizar, eh. Si sería un tío que luego seguiría así, pero luego en el fondo pienso, tío, eh. Es un puto videojuego, tío. Por el culo. Pero claro, me cuesta ese rato. Ese rato lo tengo, tío. Y no hay quien me lo quite, eh. Ese rato de berrinche... Pero de berrinche cuando veo que me lo quita... Es que, tío, lo que me pasó la pasada semana también, no, tío. Es que hasta que no pasa por meta... Claro, la semana pasada fue mil veces peor, eh. Si lo piensas. Fua, no lo sé, tío. No lo sé porque ahí va a salir soft toda la semana, tío. Y aquí, ¿qué? No, no, vale. Eso sí que es verdad. Que en cuanto a lo del soft, ahí tienes razón. Pero si no es por el soft, lo de la semana pasada es mucho peor. Porque al fin y al cabo... Hoy ha sido una cagada, pero es porque te has quedado sin ritmo a las últimas... No, no, es culpa mía, tío. Es culpa mía. Es culpa mía, tío. Pero 120 vueltas. ¿Sabes? Y luego me ha pasado también una cosa con un doblado y uno que me pasaba, tío. Y ahí he perdido seis décimas. Que luego al final, pues mira, a su que se haya agradecido. Bueno, para la carrera tienes las 120 vueltas antes, rodadas. Muy bien. Ahora yo creo que aquí va a haber más amarillas, ¿eh? Si antes solo habido tres. Antes poquísimas, tío. Poquísimas amarillas antes, tío. Green. 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 No, no ha salido tan buena Tercero Si, es que no tan poco me ha salido muy buena Tiene que haber bajado más, tío Es que hay menos temperatura que lo que yo he entrenado Joder, encima con Terry, tío Y estivo, estivo de Terry y yo Vale, a hacer el mono Bueno, espera, espera Los tres, los tres twitchers Primero, segundo y tercero de guento Hombre, ha venido Faraporti Si, si Es que otra vez no me ha salido bien, tío Tengo que bajar más en la 34 Está John Patrick, ese rápido cojones Tengo que bajar más y ir más abajo, tío Es que me he abierto y he hecho más metros Porque he entrenado, Javi, yo he entrenado con 45 grados, tío Y no tiene nada que ver Y ahora hay 41 y se nota, ¿eh? Se nota, tío No, sobre todo para Qualy Sobre todo para Qualy Porque si has entrenado con 45 grados Porque si has entrenado con 40 y pico grados No puedes bajar tanto Joder ahora con Terry aquí Uy, 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 pendejo No me gusta correr con un Terry, tío Es como correr con un compañero de equipo, tío Me pongo nervioso, tío No quiero hacerle No quiero golpearle, ¿sabes? Entonces voy con más cuidado, tío Tengo esa sensación La misma sensación que cuando corro con un compi Pero date cuenta que este circuito también es No es tanto de ir al... Joder, joder que no Al principio sí, ¿eh? Te adelantas Ah, bueno, al principio Pues mira, con la Qualy de antes No era pole tampoco, ¿eh? Aquí, ¿eh? Porque he hecho 16-9, ¿verdad, Gonzalo? Sí, creo que sí 16-9 algo, sí Claro, luego la gente va mejorando Lo has dicho tú al final de la carrera antes Es que encima es la primera de la semana Que la gente está con la caraja La gente está que no ha entrenado el circuito, tío Y que vienen... A ver, los buenos piensan que no les hace falta, tío Ya está Entonces pues les coges un poco también Con tu entrenamiento, ¿no? Claro Espera, que voy a apagar el... El Home Cinema No vaya a ser que alguno... Se suscriba O digo, que me sigo Y solta ahí la música Pues vaya, que me ha hecho Joss Heiky, tío Y se me ha bugueado todo, tío Como al Cristóbal Cuando entra, tío Peta todo, tío ¿A qué hora te ha hecho Joss? Por la tarde, tío Por la... Bueno, por la tarde Por la noche Pero pronto A las 11 o a las 12 ¿Qué estabas haciendo? Estaba entrenando a Iowa No, estaba entrenando a Indianapolis ¿Y qué? ¿Cuánta gente te ha traído? Pues había 300... Casi 400 personas en el directo No, yo entré un momento... Debería ser justo cuando entré yo ¿600? Sí, luego mira el pic El pico Pero yo... O sea, 500 y pico y 600 Me parece que lo suyo Ah, claro Y se te ha bugueado de esto Que empieza a... Sí, sí, sí Con el vídeo todo el rato Y se ha quedado todo loco, tío Que es justo una mierda Que se te buguee justo en ese momento Ya, ya, ya Pero bueno Aquí sí no me equivoco Era un litro por vuelta, ¿no? Sí, aproximadamente sí Pero bueno, voy a poner... Antes lo he hecho bien Y he puesto 54,9 Bueno, 54,9 6,9,28 Hiciste antes Te preguntan por aquí 9,18, ¿eh? Pues en 8, sí 9,18 era segundo Dime, ¿qué me preguntan? ¿Me podrían explicar cómo es esto del Super Soft? El Super Soft es la... El Soft más alto de la semana Este no es, ¿eh? Lo que pasa es que no he cambiado el título Fue la carrera de antes Sí Fue la carrera de antes Que había 3.400 y pico de Soft Y a veces suele ser esta Dependiendo Claro que curiosamente En la Indy La primera carrera de la semana Es la de Mass Soft Sí, la primera o la segunda A veces la segunda A veces la segunda Por eso hay que correr las dos Y luego te pueden pasar cosas raras Cuando es semana Tipo Super Speedway Como Michián Cuando es semana Tipo Super Speedway De repente le puedes encontrar Un jueves que hay un Soft De la hostia A las 4 de la mañana Eh, pues estoy por el interior Eso es un problema En la salida Hostia, ¿qué tienes al lado? Las dos primeras vueltas Necky, ¿qué es quien lleva? El que te salga Militar Tengo poca Tío, siempre en la salida Con pocos FPS Sí, te baja mucho ahora Militar el alerón Nada más Y en la cara Pero fíjate que tiene el logo De Air Force Army o algo así No sé qué puede De nada, hombre Y gracias por estar aquí Viendo la carrera Qué bueno Es que claro Cualquier Twitcher normal Le hostea a Heike Y se le huele a todo Joder, como tengas algún vídeo Algún mismo El del militar Hace como fibra de carbono Algunos trozos Del alerón Good luck Good luck Good luck De que es tu tu green No Es tu tu green, ¿no? Es verdad, joder Estaba saliendo disparado Good luck Good luck Y Matt Tampoco One to go 120 vueltas, tío Es que se hacen eternas, eh Sí, Bruno Sí Pregunta a Bruno si estamos en directo Y a ver ahora por dónde me meto al Terry Por dónde se mete él Por el exterior Que es más Mejor Depende mucho Los de arriba se van a quedar arriba Lo que tienes que intentar es pasar al Terry Por el interior Pero es muy jodido, eh Antes lo vi que era muy jodido Buscas hueco, te metes para arriba en tercero Depende cómo salga Terry Como salgas tú Si Ok, el car está contractado Green flag Green flag Gracias por ver el video. 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 A ver, yo le tenía que adelantar por ahí, tío. ¿Qué hago? Si no... A ver, se me ha subido el coche para arriba. Está claro, tío. Es que es el único sitio. Él estaba haciendo mal la trazada de la 34. No la puedes hacer por el interior porque te vas al muro. Y claro, yo la adelantaba por el interior, tío, ¿no? Digo... Tío, cuando había llevado a la 12. Estabas en paralelo. Él ha hecho por fuera. Por fuera hay un bache del topón. Y tú la de hacerla por dentro es normal que te tire para afuera. Claro, pero casi me lo cargo, ¿eh? Lo que no sé si te llegará a pedir... Si a lo mejor te compensa meter cuarto a un momento... No, 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 no. Yo creo que no, tío. No se lleva al coche, yo creo. Tío, ¿eh? ¿Tienes atrás? No, tengo a Eric J. Smith. Sí, a ver, tu coche se va bastante arriba. Yo creo que él levanta, pero levanta tan tarde que... Le llegó a pegar, ¿no? No, a mí no me loco. No porque levanta él, yo creo, al final. Como diciendo, vamos a morir. De tu coche sale un montón de humo de las ruedas atrás. Yo creo que... A ver, yo creo que sí hay contacto, pero... A ver, esto es tan fácil como ir al directo y ver si se está cagando en todo. Me pide interrogante, Javi, pues si puedes ir al directo y decirle que... Sí, a ver, contacta. Terry, I'm sorry, I'm sorry, my friend. Es que en la 3-4... No más cerveza para ti, pendejo. No más. No. No, no, no! Terry, my friend, I love you. A ver, vamos a ver. I'm coming back in a minute. Mucha más cerveza. Mucha más cerveza. A ver si estás... Acabo de abrir su directo si están escorjones, ¿no? No os habéis matado de milagro, ¿desde su cop kit? Ha levantado A ver, pero tenéis que verlo Pero mira antes, donde se va en la 3-4 Se va al muro ¿Qué hago, tío? Si levanto me pida de atrás El humo blanco que sale puede ser Rueda con rueda Mira lo que dice Bruno Tazone Muy mexicano el español de Terrilol Totalmente mexicano, sí Sí No voy a hablar en inglés Un programa No, un programa no Van con pantalla, joder En cuanto a que vas con pantalla En la amarilla No, pero Terry Por ejemplo, le leen los mensajes Y él a su vez creo que tiene un comando Para disparar Me ha puesto interrogante A ver, yo lo siento A ver, Javi, tú me conoces No soy de pegar esos adelantamientos En la vuelta 9 Pero tío O sea, si se pega al muro Yo tengo que adelantarle O sea, por el interior Pero nos podíamos haber matado Está claro Es que si te quedas en el interior Y al final No, no, es que no Si me quedo en el interior Y levantas Y si levanto Eso es, eso es Y si levanto antes Me pilla el de atrás, eh Sí Pues ahora estivo Pues ahora estivo Ahora me ha dado cuentas por ceros No sé, del muro Ya le dije a Terry que no se escucha Ya le dije a Terry que no se escucha Estivo está haciendo mal también La trasera de la 3-4 Yo creo que os tocastísimo Porque estaba Terry Y sacándose todo ¡Suscríbete al canal! Y sacándose todo Javi, ¿qué estás? ¿En el Racing o en Twitch? No puedo escuchar No puedo escuchar Lo veo cuando te lees Por atrás está todo muy lineal No hay lucha O sea, pero... Bueno... No hay otra camilla Terry tiene el balsán a 3-2 Y no, pero... Es un pegado que no... No hay... A ver, estivo va por la trazada rápida Pero, claro, desgasta muchísimo más que yo, eh Estivo si le sale... Si le sale... Si le sale... Si sale un estilo largo verde barro Sí, es verdad te lo digo La trazada buena es la exterior En la 3-4, sí o sí De hecho, yo seguiría ahí haciendo la trazada... No, yo así voy a seguir... No... Si, porque el de atrás no... No le sale la trazada seguro Mirad lo que baja en la 1-2 Mirad lo que baja en la 1-2 No, no... O vaya de las tardes... Que no le pegue sus... Luego al ser liderado... O sea, Brofi lo hacía así... Sí, eh Sí Igual es la buena O... A ver, a ti este más... Yo estoy haciendo la de Goke O sea... Bueno, la de Goke La que hemos hecho antes A ver... Ya no... A un buen error te iba a decir... Ya no baja tanto... Pero bueno... Que está pasando aquí... ¿Qué está pasando aquí? ¿También desconectado? ¿Seguatro o fuera? ¿No? Otro no cierta... ¿Seguatro o fuera? ¿No? 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 Sonido de las dos Es que a la salida las dos no avisa el Y es que a la salida las dos no avisa el Debes a coger a uno a lo que va súper lento Querocultural Es que estaba muerto y... Va montando vueltas... Pero bien, la sociedade ive muy Russell Se está cogiendo ahora 이랍 Pues entonces se va conces por aquí... Cuidao a uno para abajo también tale Va a quedar en el exterior antes Y después de doitantille Un poco más molestado, pero bueno. Estuvo muy rápido, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy fuerte. Está haciendo muy, muy bien. Sí, y cuando no tienes rehuso, tiras a nosotros. Creo que firmamos ya e irnos a la fiesta de resultados, ¿no? Está como un Sputnik, ¿eh? Un lupetaco. ¿Cuál cogió un mejor Roquefuan? No, no, va muy rápido, tío. O sea, yo no le cojo, ¿eh? No, no, es que no le cojas. Es que te metes ya casi dos segundos. No, no, es que va muy rápido, va muy bien. Qué cariño, son de 800. Sí. A ver, gracias por ver. Seguro bastante, la verdad. Por lo que es una de carrera. Y es que ahora, aunque se escaparan, seguro. Como haya una amarilla a Dios, pues... A ver, amarilla tiene que haber, porque una parada aquí en verde puede ser un drama, ¿eh? No sé si son pasadas, ¿no? No sé si era algo de lo que ha hecho. No sé si eso pasaron para estos verdes, porque no dijiste que le has tu mano de tu personaje. A ver, fumar puto, que te vas a poner bien. Fue a poco Me voy a pasar a este rojo No se pira No se pira Está pasando por el carril de fuera Hostia Cuando me molesta Cuando me molestas Cuando me molesta Cuando me molesta Cuando me molesta Madre mía, vaya carrera tío Es agónica, eh Es muy difícil Y que es difícil tío Que estás todo el rato cerca del muro Si, si La forma es mucho O ha bajado la temperatura De esta hora, a mi cántico Que este es en 17 Mucho más bajo Claro, un tiempo de subir mi adición Pues antes me acabo también Estoy perdiendo un poco de ritmo ya Ya me noto Mira, Eric, cómo me recuerda, tío. Mira, en la 1-2 estivo, se tira para abajo, pero se tira un poco más tarde, el vértice. Tira tan corto. Ahora hay una liada de cinco coches ahí que hay hasta un cirugual. Voy a ir con ellos, pase, pase, pero te vendría a venir una amarilla. Es que yo me noto, tío, cuando pierdo el ritmo, tío. Pero noto rápidamente. Una hora, una hora y otra falta de 25 o 40 vueltas. Fíjate que lo que dices, se nota cuando pierdo el ritmo. Sin embargo, no has perdido irse de una décima, una vuelta, pero no has perdido más. Dos décimas. Sí, pero no es tan alto. Sí, sí, claro que sí. No pasa nada. No pasa nada que está controlado. Buah, no me doy el coche, ¿no? Ya tienes muchos filtros, ¿no? Ya, no, de talito. ¿Estoy empezando a hacer ya otras trazadas? En el mejor momento, porque todavía va bastante cargado. Mira, como, bastante... Estadas. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. Ahora se han quedado en el interior de dos coches. La verdad es que Dios... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Here we go. Door, quarter, clear. Oof. Mmm. Oh, it's just a move. Oh, it's down. I'm out. Yeah. Yeah right. Yeah. Yeah right. Yeah right. Oh. Oh, where I'm going through원. intervals. Where are you? Where are you? Where. Where are you going from? okay. Alright. Nice job man. Late beach, dude. si es que eran los dos ahora porque se le tiró ferreira por el interior y claro aprovechó el otro y se le metió por fuera todo el respeto que le estaba teniendo a trick durante la carrera al final ferreira se ha tirado es que en la en la en la 19 en la penúltima vuelta lo había hecho muy bien x porque doblando aún aún no podía haber perdido mucho tiempo y no lo perdía así la puede poder repetir la última vuelta a la cámara de ferreira a ver cómo se ha tirado pongo yo lo de vídeo ya me de compartir si no 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 te preocupes estoy dentro de la vida es por ver si ha hecho el adelantamiento de su vida o ha hecho el kamikaze viene de ser bastante atrás en la 13 que me voy a incluso parar me voy a dejar la última vuelta no me tengo que abrir no te jode no buen dios si estás ahí tío es que si no te mato lo que tendría que haber hecho era matar mira mi volantazo mira bajo 10 es igual culpa mía ya está culpa mía tío de hecho has estado limpio porque has levantado para no matar a jon si claro pues si no le mato también tío porque y jon la verdad que se había portado muy bien estaba cumpliendo muy limpio es que ha pescado con esto yo no sé que ha pescado es que ferreira se ha tirado desde donde se ha tirado ferreira congrats estivo congrats jon y ferreira congrats por el culo a la puta carrera es que se tira desde muy atrás ferreira de hecho le patina al coche creo no hay puto manera tío no hay manera otra vez tío la última vuelta tío ya está a los cojones de verdad otra vez en la última vuelta tío esto es desesperante ya que son 120 me cago en cristo tío negro que son 120 putas vueltas macho 120 vueltas tío pues nada 120 macho no voy a comprender esto yo que duro es la indie joder no es fácil no es joder pensé que te matabas pensé que te matabas con jon patrick no lo comprendo tío don't worry esto es lo que hay la siguiente season hey jonathan gok thank you for coming my friend gracias chicos por el follow gracias serda gracias no lo entiendo the last lap my como se dice deberes mis deberes tío no lo comprendo my homework me la echo por el interior el otro por el exterior al final me han hecho todas don't worry pero has estado muy limpio por no matar a patrick la season oye os tengo muteados o no habláis directamente os tendrá muteados porque estamos hablando no os oigo vale vale esperad no se porque que pasa esto a ver one two three one two three no os oigo esperad ah vale no os oigo porque no tengo puesto el dejo encima perdón 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 gracias jonathan thank you for the follow my friend tenemos a jonathan gok siguiendo si si osea esto quien lo iba a decir te oye yo no se hacer lo mejor tíos no se hacer lo mejor yo me desespero tío si no es una curva es una vuelta tío en ciento veinte o en doscientas pero no nos oye no si claro estará está en directo lo digo tu yo ahora si 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 ah vale 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 mira el segundo me daba ciento sesenta y tres puntos que eran diez puntos más podría haber sacado mil cuatrocientos veinte pues nada a la basura en media vuelta a la basura ciento cuarenta y siete que no me valen de nada tío guay steve iba rapidísimo pues se acabó el primero no tiene rebufo de nada ah bueno esperar que no he puesto la hoja uy porque no se ve la hoja ahora joder unas veces se me ve en un lado otras veces se me ve en otro la hoja lo que te ha pasado la indy que te está así en la ma tío eso a mí no me consuela javi tío no me consuela eso ni el host de san pedro botero tío a mí lo que me consuela son mis puntos tío que para eso estoy aquí para disfrutar del sin racing tío y de las cargas y ahora no he disfrutado nada tío si es que ha faltado una vuelta tío se me va los puntos javi tío yo ya no sé qué hacer tío yo ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer me han levantado la el john patrick iba más rápido que yo pero que me ha levantado john patrick john ha estado muy muy limpio joder y yo el que se le ha ido al que se le ha ido la hoja sapinio que se ha tirado joder ahí el plinio este ferreira tío se ha tirado ahí el interior que le ha dado igual o sea yo iba a bajar abajo y iba a salvar la posición eh porque la salvaba y de repente pero dónde vas dónde vas he tenido que subir para arriba tío y bueno y luego encima he tenido que levantar para no matar a john patrick la verdad pero bueno de hecho el plinio al tirarse tan bestia le ha derrapado un poco el coche no sé tío coche 19 que puedes esperar tío puedes esperar una es que es una locura lo que ha hecho tío yo a ver que es la última curva que es lícito que es legal eh que me lo puede hacer me ha bailado la posición y ya está me ha ganado y ya está estivo muy bien john patrick se merecía estar segundo porque todas las veces que se ha quedado atrás todas las veces por ritmo iba más rápido que yo así que tío ya está si no tengo ningún problema en admitirlo pero yo la posición en la curva la tenía eh que tenía el interior y ahí john patrick no me iba a pasar lo tengo más claro que el agua iba a dar gas yo hasta la médula claro pero sin problema es que se te mete el el plinio pues ya no tengo más tiempo para correr aquí así que se acabo mañana tengo todas las movidas baja un momento la hoja de resultados ¿el qué? bájala un poco la hoja de resultados ¿qué quieres ver? ¿a quién? vale el que os la ha liado a Terry a ti es el número 21 el 21 el Kenneth Kenneth Mac con el ese es el que ese es el que os la ha liado tanto a ti dos veces como a Terry creo son 2000 de IR bueno eh que lo he intentado tío ya está el segundo pues me daba 10 puntos más que es una bañada eh que 10 puntos no son tontería tío 10 puntos eh 10 puntos cualquier punto suma pero bueno 2824 iba muy bien tío para quedar segundo ¿qué dices que no corres? ¿qué dices que no corres mañana? tengo que hacer lo del DD2 Javi luego tengo que entrenar lo de Indianapolis tengo que estar con la familia tío no estoy nada tío cada vez estoy más agobiado tío es que a ver que no me da a mi la vida tío es que tengo el taller la mujer los hijos y no me da al final al final de la noche por la mañana no estoy tío al final de la season tendremos que hacer el informe Robinson no 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 esto yo estoy aquí por el super soft por intentar sacar los puntos pero no puedo tío esta semana tocan luego los entrenamientos de la Indy la Indy de la DPC es este sábado sí este sábado este sábado este sábado ves es que es este ayer decían que era dentro de dos digo que no que no que es este sábado la Indy 500 y el jueves tienes cabina el jueves si no voy no pasa nada tío eh cabina no tengo por qué ir no estoy obligado tío o sea si voy voy ya está no hay problema pero a ver tengo que instalar el direct drive tío le tengo que dar esta a mi hermano no puedo estar aquí con mil historias no puedo tío no tengo tanta vida ni tanto tiempo así que esto es lo que hay macho no y es que de hecho es que no va a salir ya soft tío y son carreras que me matan eh o sea que te metes aquí y lo flipas tío o sea iba a quedar tercero y segundo y quedo sexto y cuarto tío o sea soy un es que soy un desgraciado que es verdad tío o sea gonzalo no me digas tío que ahora podemos decir que son cosas que pasan en las carreras son tal no sé tú analiza mis 6 últimas carreras las 6 últimas menos la que conseguí hacer los puntos dime las otras 5 tío son subrealistas o sea son para para expediente x tío que que estés aquí 120 vueltas luchando como un completo cerdo porque aquí estás es que es increíble es el circuito que más me ha exigido de toda la season con mucha diferencia eh y te vas a quedar tercero que vas a sacar los puntos luego vas a quedar segundo que por lo menos ni tan mal oye pues 10 puntitos más tío y en la última curva tío te lo bailan y en la otra en la última en las 2 de las vueltas tío es que de lo que va de lo que va de season de lo que va de season la flor de flower tengo de flower give me de flower de mojo de lo que va de season este circuito o sea los demás han sido más de ir pegándote todo el rato con gente pero este en cuanto a ritmo es el que más te exige estoy machacado tío llevo una sudada encima que no puedo con ella sí porque tienes que estar concentrado todas las putas vueltas y haciendo hammertang 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 no te deja respirar exactamente tío no te deja respirar es horrible y que son vueltas de 17 segundos que es que no para es que complicado hay agua tío ya tengo la segunda vuelta más rápida no la bueno la ha hecho Chaz Chaz otro la tercera no sé cómo hacer tío ya no lo sé esto es lo que hay puta flor tío no la tengo ya está me equiparon a María cuando estaba tercero y al salir se puso a quemar gasolina porque no cago por si acaso joder porque echar gasolina cuando estás fuera no se puede quemar se puede luego tío no se puede eso es eso es lo que le dices tú ahí Javi ah mira Simón me estaba alojando pues muchísimas gracias pues bueno nada voy a parar esto bueno chicos me voy a despedir un segundito pues nada chavales muchísimas gracias por estar ahí como siempre gracias por acompañarme gracias a esos follow a de John de todos de Serda de todos los que habéis pasado muchas gracias por aguantarme en las carreras por disfrutar de ellas conmigo y bueno no están saliendo las cosas pero por lo menos tengo el nivel así que es lo que con eso es lo que me quedo así que nada chavales muchísimas gracias seguirme en las redes sociales seguirme en twitter en youtube y en twitch y nos vemos en el próximo directo conmigo 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 conmigo